El presidente municipal de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, señaló que los adeudos que habían quedado de la pasada administración de Alejandrina Lanusa por pagos a exfuncionarios ya quedaron saldados, luego de que se diera a conocer que eran cinco las personas que faltaban por recibir sus finiquitos. Germán Cervantes dijo que no hubo tanto problema, pues dijo se habría llegado a un acuerdo con los involucrados, ya que se tuvo un acercamiento para acordar el pago respecto a sus condiciones y montos, añadiendo que hasta el momento ya se pagó a todos y que no habían recibido concepto de finiquito pendientes de otras administraciones. Entre los exfuncionarios que habían quedado pendientes se encontraban el anterior tesorero Antonio López Medina, el director del sistema de agua potable Agustín Rosillo y la encargada del archivo histórico Rosario Orozco. Previamente Germán Cervantes había señalado que se solicitarían 11 millones de pesos de adelanto de participaciones federales, recurso que se utilizaría entre otras cosas para el pago de finiquitos, salarios y aguinaldos de la administración. Aunque dijo que se le había entregado un gobierno con finanzas manejables y que nunca responsabilizaría a la administración anterior, sí reconoció que existe un adeudo cercano a los 12 millones de pesos que dejó el pasado gobierno, donde se busca llegar a un acuerdo con los proveedores para liquidar. Aunque no se detalló qué tipo de servicio se tiene con estos contratistas ni a cuántos corresponden. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.